Se va a llevar a cabo una caravana que comenzará desde los Mikosukis por toda la 8 en respuesta también para que la administración Biden entienda la necesidad que hay de continuar con las mismas políticas hacia el régimen asesino de la Habana. Vimos la semana pasada como algunos algunas personas alrededor de los Estados Unidos que de alguna manera están de acuerdo con el régimen Castro comunistas y no tienen una postura fuerte hacia ese régimen que ha llevado a la isla por estos 62 años a la miseria total. Hicieron unas pequeñas caravanitas para demostrarle no sé a quién de que ellos están de acuerdo con una apertura a Cuba. La apertura que tiene que haber realmente en el pueblo de Cuba es entre el desgobierno, entre la mafia militar castrista y los pobres cubanos, los millones de cubanos que a veces no tienen ni que llevar a la mesa. Vamos a compartir esta noticia que la pude obtener aquí de ADN Cuba, que le recomiendo este periódico. La congresista Salazar apoya caravana anticomunista contra régimen castrista. La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar apoyó la iniciativa del influencer y presentador de la televisión de televisión Alex Otaola, que consiste en una caravana anticomunista en Miami. A la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar apoyó la iniciativa del influencer y presentador de la televisión Alex Otaola, que consiste en una caravana anticomunista en Miami el sábado 6 de febrero, o sea, mañana, para exigir que el régimen castrista continúe en la lista de los países que patrocinan el terrorismo. Toda mi toda mi solidaridad con todos los que luchan por la libertad de Cuba. No nos vemos en la caravana anticomunista. El sábado no se puede negociar con el régimen terrorista de los castros, tuiteó Salazar en un video en su cuenta de Twitter. La legisladora republicana señaló sentirse encantada con la iniciativa que se llevará a cabo en la ciudad de Miami. El régimen de Cuba se tiene que quedar en la lista de países del terrorismo porque los mayores terroristas son ellos que atororizan al pueblo cubano. Aterrorizar a los medios, a los médicos que les roban el sueldo una vez que los mandan como esclavos. A tener que servir en países ajenos, aterrorizar a la gente que llega al aeropuerto de La Habana desde Miami cargada de cosas que le costó un montón para tener que trabajar para que se lo decomisen. Recordó la legisladora y conocida periodista. Aquí está el video. Vamos a ver si lo podemos escuchar un poco. Vamos a ampliar esto. A ver, ahí ahora se está. Me encanta la idea del sábado y más si es que viene de Alex Otaola. Aquí estoy en el Capitolio trabajando para ustedes. Hay un poco de frío, un poquito más que Miami. Tengo las manos congeladas, pero estoy encantada que esa caravana se lleve a cabo el próximo sábado. El gobierno, el régimen castrista de Cuba se tiene que quedar en la lista de países terroristas porque es que los mayores terroristas son ellos. Aterrorizan al pueblo cubano, aterrorizan a los médicos que les roban su sueldo una vez que los mandan como esclavos a tener que servir en países ajenos y no le dan ni un kilo. Aterrorizan a aquella gente que llega del aeropuerto, al aeropuerto de La Habana desde Miami cargada de cosas que le costó un montón tener que trabajar para que se las decomisen. Es que los mayores terroristas hacia el pueblo y para el pueblo cubano son el régimen. Así que cómo nos vamos a quitar de la lista de los países terroristas. Se tienen que quedar ahí hasta que se bañan y se desaparezcan. Así que muy bien con la caravana. Tienen todo mi apoyo y todo mi aprecio y reconocimiento por estar haciendo esto a favor de ese pueblo que lleva 60 años bajo la bota. Para el pueblo cubano es hora ya. Gracias, Alex. Mándame tus comentarios. Ha sido la congresista María Pira Salazar invitándolos a todos ustedes mañana a esta caravana. Me parece algo importantísimo demostrarle a esta administración que Cuba tiene que permanecer. Cuba tiene que permanecer en esta lista de países que de alguna manera apoyan el terrorismo. Y de hecho, el terrorismo dentro del país, porque esa dictadura castrista, lo que ha hecho por estos 62 años, no es más que llevar al pueblo cubano a la miseria como están hoy por hoy 2021. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!